Hoy te siento más cerquita quizá, esta noche está oscurita además Hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar Dale goza y después me ignora, ven, que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora, ven, que tú no estás firmando nada conmigo You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, rodele yerte sin querer Pero parecía queriendo No sé lo que pasa, yo no duermo en tu cama Pero te veía muy contenta conmigo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama Pero terminaste conmigo Yo tengo muy claro lo que pasó ayer Yo tuve la culpa, pero tú también Pero repitamos, pero, pero, repit Pero repitamos pa' acordarme Estaba sola, yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol, mi pasión al alcohol Me llevó la ropa Ahí estaba sola, yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol, mi pasión al alcohol Me llevó la ropa Dale goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero, pero parecía queriendo No sé lo que pasa, yo no duermo en otra cama Pero te veía muy contenta conmigo No sé lo que pasa, yo no duermo en otra cama Pero terminaste con mi cara conmigo Sin querer, sin querer, lo voy a llorar sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a llorar sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a llorar sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a llorar sin querer Pero, pero parecía que yo estaba sola Y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol Se llevó la ropa Ahí estaba sola Y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol Se llevó la ropa Lely